La aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez, señala que la elección primaria se cancela porque la senadora priista Beatriz Paredes decidió retirarse de la contienda y también lo confirma el coordinador del Frente Cívico Nacional, Guadalupe Acosta Naran. UNICEF hace un llamado urgente a los países de América Latina y el Caribe por sobrepeso y obesidad infantil. Aitana Abonmarti es elegida jugadora del Año de la UEFA y aprovechó el foro para opinar sobre el caso de Rubiales y mostró su solidaridad con Jenny Hermoso y a todas las mujeres que sufren abuso de poder. Kazoo y Nodar quieren una vida de paz, de calma y por el momento se encuentran en Argentina descansando, disfrutando del campo y tejiendo chambritas. La controversial pareja posó para la revista Vogue en donde confesaron estar ansiosos y preparados para la llegada de su primera hija y piensan moverse toda la familia en una casa rodante cuando les toque hacer giras.